Toda esta semana, gánate una bolsa con madres. ¡La bolsa de tus sueños! ¿Cómo esta? ¡No! Para participar es bien fácil, tienes que ser la llamada número nueve. ¿Cómo esta? ¡Que no! ¡Es la bolsa que quisiera regalarle a tu mamacita! ¡Ah, cómo esta! ¡Ándale más o menos! Pero de las que valen un billetote. ¿Pero no va a ser pirata? ¡No! Para ganar, escúchanos todos los días. ¡Gánate una bolsa con madres! Escuchando el show del bueno, la mala y el feo. ¡Gracias!